que tal esta vez vamos a hacer unas bisagras para unos tambos son tambos de 200 litros con 3 vamos a hacer 3 3 bisagras necesito que los tambos abran la puerta de esta manera los voy a usar bueno practicamente los voy a reciclar vamos a usarlos como botas de basura para una finca agrícola entonces procederemos a hacer las bisagras las bisagras las vamos a hacer con lamina como le dicen solera metal esto practicamente delgadito bueno no es como de un octavo de grosor vamos a cortar para cada bisagra 3 piezas y 7 pulgadas del largo las doblaremos en un determinado angulo en una parte le soldaremos la bisagra y las bisagras las soldaremos a los tambos les ¡ botas de ¡Suscríbete! 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 Bueno Es bastante sencillo La forma del tambo Es mas o menos así Esta es la Rebaba que le sobra Donde va la pestaña De la tapadera Por lo tanto No podemos hacer un 45 grados ahí con las Con las láminas Para hacer la bisagra Las bisagras Irían De esta forma Y abrirán así ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir Estas bisagras Estas bisagras En las cuales Estas dos Las soldaremos aquí Pegaremos Una Placa ahí Y las otras Irán pegadas Las cuales son las hembras Irán pegadas En las otras plaquetas Entonces Creo que Sería lo mejor Y Vamos a hacer Este movimiento En estas dos Pegamos La tapadera Y en esta Pegamos El tambo Sería más fácil Y quedaría Más derecho Porque La forma redondeada Del tambo Nos impide pegar Estas dos piezas Quedarían así Concavas Entonces Las bisagras Quizás no Funcionen bien Entonces Lo mejor Será pegar estas dos piezas A la tapa Y esta Al Tambo Digo Si al tambo Para lograr Lo que les comentaba Sobre La pestaña del tambo Entonces Vamos a Imagínense Que esta es la plaqueta Que va a ir soldada A la pestaña del tambo Como no podemos hacer Un ángulo perfecto De 45 grados Quedaría Más o menos así Por lo tanto Doblaremos Una de las partes Como a 4 pulgadas A un ángulo La doblaremos A un ángulo Más o menos de Unos 20 grados 20-25 grados Y por lo tanto Va a quedar Más o menos así Entonces Haremos lo mismo Con la placa de arriba Y la bisagra Podra Funcionar Sin problemas Vamos a doblar las placas Ah Bueno Tenemos ya la Una de las piezas Estaba un poco caliente todavía, por eso no voy a tocar directamente Así es como nos quedaría Le soldamos dos bisagras hembra Me acerco Ahí Le soldamos dos bisagras hembra Por los dos lados, más o menos soldados no No soy muy experto para soldar Bueno no soy experto, más bien soy principiante para soldar Pero funciona, ya lo martille, le di chingadasos No se saltaron Osea que quiere decir, que están bien soldados También hice los machos Va a ir uno en cada En cada ángulo que hicimos Y de esta manera Este Lo podremos Ensamblar Dejame mostrarles, más o menos, como va a ir ensamblado Dejen agarrar un poco el enfoque Dejame 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 Bien Dejame Dejame Bueno pues ya tenemos Soldado Está muy caliente Costó trabajo La pintura de repente empieza a quemarse Y acá es horrible Hay que tener el lugar bien mejorado Este es mi mejor esfuerzo para soldar Así que espero que funcione Pero creo que si Si va a funcionar Vamos a ver si cierra Y si abre Si, más bien si abre y si cierra Perfecto No se cae Quedó macizo Y así queda Este lo pintamos Se siente caliente aún Este se pinta Se lo hago una pintada en toda su ciudad Este se agujera el fondo Y se le pone una grasa aquí Para que Se lo bloque bien Y pues nada Eso es todo Un video corto Este Cualquier duda o preferencia Por favor Háganmela saber en los comentarios Y Dejes por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!